Buenos días a todos, ¿cómo están? Nos reunimos hoy nuevamente para concientizar sobre el Día Internacional de la Fibromialgia. Ayer, 11 de mayo, dimos por terminada la cibercampaña 2020 Efecto Fibromialgia. Agradecemos infinitamente a cada grupo, a cada paciente, a cada asociación que nos acompañó durante todo este año en la difusión de esta campaña. Llegamos a muchísimos lugares, tuvo un gran apoyo y la verdad que en todas las redes sociales realmente nos enorgullece que podamos ser parte de este gran colectivo y que nos unimos en un solo mensaje. Igualmente, el spot que está subido en nuestro canal de YouTube, tanto como el flyer y los flyers anteriores, los pueden seguir compartiendo porque van a estar disponibles durante todo el tiempo en las redes sociales. Bueno, hoy se abre un nuevo capítulo. Otra campaña comienza. Es una campaña distinta porque debemos acompañar las modificaciones que vamos teniendo a lo largo de esta pandemia. Hoy utilizamos recursos tecnológicos que hace un año eran imposibles. Hoy nos hemos familiarizado con palabras como Zoom. Nos hemos familiarizado con las redes sociales. Hasta los adultos mayores hoy saben hacer una videollamada. Podemos comunicarnos por WhatsApp. Entonces, también nosotros debemos acompañar ese cambio. Por eso esta campaña es una campaña distinta. Y les voy a contar. Ustedes sabrán que siempre pedimos sus opiniones, que nos gustan escucharnos, que nos gusta saber qué piensan, con qué se identifican, con qué se emocionan, qué es lo que les preocupa. Tratamos de disipar sus dudas. Bueno, cuando hicimos el relevamiento de cómo querían que se llamara esta campaña, muchos referían al tema del dolor generalizado, del insomnio, de la pérdida de trabajo, de la angustia, de la depresión, del deambular, de consultorio en consultorio sin tener un diagnóstico cierto, de la bronca, de la bronca de no saber qué tiene, de la impotencia, de no encontrar un profesional que nos entienda. Muchas veces nos descreen esta patología en muchos lugares, no solamente en la Argentina. En muchos lugares del mundo hay muchos profesionales muy buenos y otros que descreen de esta patología. Entonces era difícil poder aunar todo eso en una sola imagen. La del año pasado tuvo los emojis. Las de este año dijimos, bueno, a ver cómo podemos hacer para demostrar, para mostrarle a la sociedad qué es lo que siente y qué es lo que vive un paciente de fibromialgia, un paciente crónico. Entonces, decidimos recurrir a una técnica que tal vez muchos conozcan y otros no, que se llama storytelling. ¿Qué es una storytelling? Es reflejar en unos breves minutos, no más de tres minutos, toda una historia. Es contar una historia. Esta historia tiene un protagonista, tiene un tiempo y tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y por lo general, un mensaje. Esta historia tiene una protagonista, mujer. Porque ya saben que la prevalencia es 20 a 1 con los hombres. Pero esto viene acompañado de un flyer. El flyer tiene las imágenes de hombres y mujeres con los dolores, con los puntos de dolor y con las zonas de dolor de la fibromialgia, tales como se usan en los últimos criterios. Y tiene un nombre. Identificala. Se va a usar con el hashtag Fibromialgia Identificala. Es la campaña mundial de educación sanitaria mundial. La campaña tiene, ya les digo, un video y un flyer. En el flyer hay un código QR. Hoy que estamos tan familiarizados con los códigos QR para cualquier tipo de pago o transacción. Bueno, cualquiera que quiera imprimir ese flyer para poner en un negocio, para colocar en un aula, para colocar en la puerta de un colegio, para difundir un preso, cualquier persona con un dispositivo escanea el código QR y va a poder ver directamente el video de la presentación de esta campaña. Ya les digo, es un video corto, está hecho demostrando todo lo que vivimos los pacientes y con un mensaje final esperanzador, porque uniéndonos podemos mejorar nuestra calidad de vida y también ayudar a otros a que no pasen por lo mismo que pasamos nosotros, deambulando de consultorio en consultorio y sabiendo, teniendo por ahí conocimiento de esta enfermedad, un diagnóstico más rápido. Bueno, quiero hacer mención ahora a algo que preguntan muchísimo, que son los proyectos de ley. Bueno, los proyectos de ley. Quiero que sepan que en estos dos años, el último proyecto de ley se presentó en el 2019, que es el de la cobertura integral y la inclusión en el PMO, lo presentó la diputada Cecilia Moró en la Honorable Cámara de Diputados, y el proyecto de la inclusión de la fibromialgia en el PMO en el Senado de la Nación, junto con la senadora Magdalena O'Dalda. Ambos proyectos caducaron, expiraron el 28 de febrero de este año, 2021. Como todos saben, el 2020 fue un año que se dedicó exclusivamente la parte legislativa a lo que era COVID y a todo lo relacionado con el COVID. Así que no hubo tratamiento para otro tipo de leyes, para poder sancionar otro tipo de leyes. No hubo tantas reuniones de comisiones, todo fue abocado al tema de la pandemia. Seguimos abocados al tema de la pandemia. Jamás he dejado de tener en forma personal contacto con senadores y con diputados. Desde el mes de octubre, aproximadamente, ya que estaba próximo a vencer el proyecto de la inclusión de la fibromialgia en el PMO, en el Senado, tuve un llamado de la senadora García Larraburu, Silvina García Larraburu, donde se interesó en el tema de la fibromialgia. Y ella presentó en el Senado, con nuestro apoyo, el 30 de noviembre, un proyecto donde instituye el día de mayo de cada año como Día Nacional de la Fibromialgia, donde deberá incluirse, en el calendario educativo de celebraciones y conmemoraciones. Y en la semana previa al 12 de mayo de cada año, se desarrollarán, a través de los organismos que correspondan, actividades para generar conciencia sobre esta enfermedad, sus consecuencias y medidas que deban adaptarse. Paralelamente a esto, en el día de ayer, la diputada Cecilia Moro, junto a los diputados, Luis Di Giacomo, Liliana Jambrum, Nicolás Rodríguez Sá, Esteban Bogui Danich, Mabel Camp, Capanos, Omar Félix, Patricia Mournier, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger y Alicia Aparicio, también presentaron, esas fueron las firmas que había hasta el día de ayer como confirmantes, también se presenta un proyecto que instituye el día 12 de mayo de cada año como Día Nacional de la Fibromialgia. El Ejecutivo propiciará el desarrollo de actividades académicas, científicas, educativas, culturales, para generar conciencia en el público acerca de esta enfermedad, sus consecuencias y las medidas que deban adaptarse. Por otro lado, el tema de la cobertura integral para pacientes con fibromialgia es el mismo proyecto que venimos representando, del cual la doctora Estela Maris Arroniada y yo somos coautoras, que primero presentó el diputado Rivas, luego la diputada Troyano en el 2017 y después en el 2019 la diputada Cecilia Moro. está pendiente de reingresarse. Todavía no se ha reingresado ese proyecto, todavía no tiene número, no sabemos quién será el firmante y quién es los cofirmantes, así que estamos a la espera de que los diputados nos den su respuesta. Por otro lado, el Senado de la Nación, la inclusión en el PMO, también está pendiente de representación, porque hay varios diputados, varios senadores, perdón, que están intentando ver quién es firmante y quién es cofirmante que van a acompañar ese proyecto para que se debata en las comisiones de esa Cámara. Bueno, quiero que se queden tranquila, estos proyectos son a nivel nacional, trabajamos a nivel nacional, ustedes saben que no es la misión de la Fundación, pero yo lo adopté como misión propia, como un desafío propio, el llegar a conseguir esta ley que ampare a los enfermos de fibromialgia. Así que en ningún momento esta Fundación, ni yo en forma particular, hemos dejado de tener contacto con senadores ni diputados nacionales y tampoco nos hemos olvidado de lo que es los proyectos de ley. Que muchas veces no se dice, que muchas veces no se publica, es porque si no hay algo concreto, es inútil contar conversaciones que no llegaron a un fin determinado. Por eso les digo, quédense tranquilas, nadie dejó de lado la ley, ninguno de los proyectos de ley y estos dos proyectos son nuevos y ya uno ya está representado el año pasado y otro seguramente se presentará en el día de hoy. Bueno, quiero agradecer ahora, quiero agradecer infinitamente los mensajes de adhesión a esta campaña cuando invitamos a la presentación a los medios de comunicación, primero a la Sociedad Argentina de Reumatología en nombre de su presidente. Quiero brevemente leer unas pequeñas líneas que me mandó. Dice, el azar extiende un afectuoso saludo para usted y la fundación que preside en el día de conmemoración de la fibromialgia. Es objetivo primordial de esta sociedad dar apoyo y trabajar macumunadamente con las asociaciones de pacientes por lo que felicitamos y aplaudimos la iniciativa presentada en el día de hoy denominada Fibromialgia Identificala. Iniciativa como estas son las que permiten que más pacientes sean diagnosticados eficazmente y tratados en forma temprana. Augurando éxito en la jornada, los saludo atentamente la doctora María Celina de la Vega, presidente de la SAR, reciente presidente electa que acaba de asumir su cargo. Así que desde acá le agradecemos muchísimo la gentileza de habernos enviado la carta al igual que a la Liga Panamericana de Enfermedades Neumáticas, al igual que a Fib, a EFib, a la Asociación Argentina de Salud Mental, a la Nunciatura Apostólica y a varias de las instituciones que nos han llegado su carta de adhesión, sus videos a las embajadas, a los embajadores, los señores cónsules, los señores embajadores y también a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y HRC, a la cual pertenecemos desde hace unos meses. También quiero agradecer a los medios de difusión por darnos siempre su apoyo, a los medios radiales, a los medios digitales y a ustedes, principalmente a ustedes que esperamos les guste este video, se sientan identificados con la protagonista y puedan hacer lo suyo y tal vez que la sociedad comprenda un poco más de lo que significa vivir con fibromialgia. nada más, los dejo con el video, la presentación oficial de este video a continuación y los saludo mandándoles un abrazo muy fraternal a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.